En mí no está grabando nada. ¡Abre un marmando ahí! ¡Ah! ¡Está en un transversal! ¡Oh, Dios mío! ¡De gracia! ¡Émilie, tapáteme la nariz! ¡Dime! ¡Eso es que hay que tomar ahí! ¡Abre un psicópata de un na! ¡No se empañar! ¡Si se le va a brotar ahí! ¡Sí, eso tiene! ¡Diablo! ¡Diablo, qué bajo! ¡Émilie, tapátele la nariz! ¡Dájame, diablo! ¡Dájame! ¡El diablo! ¡Bájame! ¡Maní, pú! ¡Bájame! ¡Con la un saco de un parente! ¡Bájame! ¡No es eso! ¡Bájame! 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 Miren la traía de esta. Miren el pie.